¿Quién eres tú? Muy buenas noches, vamos con la noticia tonta del día. Adelante. Un hombre de 44 años de edad, de nacionalidad marroquí y con residencia en Igualada, ha denunciado ante la Jefatura Superior de Policía de Melilla que un individuo le había vendido en un bar de la ciudad autónoma cocaína en mal estado, debido a que tras consumirla se encontraba mal. Sin dolor o sin nada, ¿pa' qué? Según la denuncia, el hombre ha explicado que los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del pasado miércoles 8 de febrero en un bar o análogo de la calle Legión del Barrio del Real de Melilla, donde un hombre del que conoce su identidad le vendió la droga. Ah, vale. Se le daría atención de un varón de unos 33 años de edad, alto, con barba y un poco calvo, y que cree que es el hijo del dueño de dicha cafetería y que trabaja en el local por bastantes. Terrible, apocalíptico. El denunciante ha señalado que el gramo de cocaína que adquirió le hizo tener problemas de salud, porque cree que lo que le vendió es de mala calidad. ¡Una mierda! Y es que últimamente, ya veis, a la policía se le quejan ya de todo. ¡Hasta luego! Y ya está. Y esa es la noticia.